Y es que vean, en otra información, así como a los pandilleros le está cayendo la ley, también a los mañosos amigos. Este video se hizo viral el día de ayer en una denuncia donde este hombre de camiseta roja se echaba el bote de propinas de un negocio allá en Usulután. Esta es una sorbetería, este maje llega, abre la mochila y mete ahí el bote de propinas. Miren, por un botecito sabe qué es lo que pasó, claro, tres doritos después ahí lo tienen ustedes capturado amigos míos, por pícaro, por haber agarrado lo que no le pertenece. Incluso la PNC ahí ha puesto también como evidencia este video donde se ve que claramente hace el hurto de estas propinas. Dice, esta mañana fue denunciado en redes sociales Oscar, quien aparece en un video hurtando una caja de propinas en una venta de sorbetes. Nuestros equipos lo ubicaron y lo capturaron allá en Usulután y será procesado por hurto y también por resistencia. El brazo de la ley alcanza a cualquiera que afecte a nuestra población honrada amigos míos. Vean, otro más que va a ir a parar a las bartochas por andar tomando lo que no le pertenece, por mañoso, por ladrón. Y lo peor es que ya tiene su edad amigos, vea, llegó a viejo y no aprendió. Y llegó siempre con estas mismas mañas, pero ahora aparte de que quedó expuesto, que va a quedar encerrado. Y vean lo que pasó también en San Miguel amigos, esta rata que están viendo ustedes acá, esta lacra. Aparte de ser un pandillero, era un acosador sexual que andaba molestando a una menor de edad y por eso lo han capturado. La Fuerza Armada lo fue a enchuchar. Dice que es un pandillero a quien le dicen el pollo, a quien ya habían denunciado por acoso a una menor y por allanamiento de morada. Confirma que es un pandillero de la MS-13 y que ya tiene también antecedentes penales por agrupaciones ilícitas. ¡Qué bien! Eso me gusta, estas lacras acosadoras. Es que amigos, esto era un infierno. Antes estos de verdad que creaban el temor en la gente, que incluso ellos pensaban que podían tener a la mujer que ellos querían, a la fuerza. Miren, menores de edad, amigos, niñas menores de edad, eran víctimas de estos pandilleros. Y sus familiares por miedo no podían hacer nada, porque incluso los escapaban a matar. Y es por eso que muchas familias se tuvieron que ir huyendo de sus casas, incluso del país. Porque estos querían hacer lo que ellos querían, incluso hasta con las mujeres. Allá que se vaya a podrir este maldito 30 años al secot. Para finalizar, amigos, con este reporte de la PNC y de las capturas más épicas de este día. Vean que también ha capturado a un vendedor y al comprador de droga en un centro comercial de Son Sonate, amigos míos. Aquí está este reporte donde agarraron a los vendedores y al dealer. Vean. Primero aparece esta mujer a quien catalogan como una pandillera de alias La Gorda. Ella andaba ahí las bolsitas, las porciones de metanfetamina para ir a venderlas. Vean. Esto es lo que le iba a vender al comprador, que ya vamos a ver que también lo expusieron. Ahí está. Ella llevaba esta droga. E iba acompañada con este otro a quien la PNC ha dicho que es un pandillero. Vean. Ahí está. Él es el vendedor de droga quien iba a entregar todas estas porciones allá al comprador en un centro comercial de Son Sonate. Y aquí está el comprador, amigos míos. Dice. Luis Enrique, alias El Chele, es un homeboy, un marero de la clica San Locos, dice San Cocos Locos Albatrucho. Según la investigación, este terrorista es quien compraría la droga a alias Junior y a La Gorda, ya que es un reconocido vendedor de marihuana, cocaína y metanfetamina en Son Sonate. O sea que este bicho era un dealer, amigos míos. Era un revendedor de droga. Dice. Además, amedrentaba a la población, ya que portaba un arma de fuego. Y aquí está también, amigos, ya expuesto. Este quien iba a ser el comprador de esa droga y luego la iba a ir a revender. Y por supuesto han sacado el arma que este portaba, claro, ilegalmente y también para así intimidar a la gente. Amigos, hasta acá les dejo el reporte de este día con la información y las capturas más relevantes y épicas de este día. Y dígame usted, ¿qué piensa de este caso y del actuar de la PNC? Y por supuesto, acabando con las pandillas. Ahora incluso, los menores de edad, los bichitos hindúi, van a ir a parar el secot. Mi nombre es Alexis. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.